Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, la verdad yo estoy hasta el huevo, ni siquiera quiero hacer el video de noticias, pero lo voy a hacer porque me debo a ustedes mi público hermoso, bello, precioso. No se olviden suscribirse y vamos con las noticias. La primera noticia es que ya tenemos al jurado encargado de repartir las votaciones para la final internacional de Red Bull Batalla que se celebrará este 11 de diciembre el día sábado en Chile. Los encargados de repartir las votaciones esta vez serán Blast, Invert, Balleste, Cacha y Fox. Respecto a los miembros del jurado, Blast me parece una buena elección, con respecto a Invert sé que han pasado varios años así que confío en el criterio de Red Bull para elegir a sus jueces tras la catástrofe con Residente del 2017 y no veo nada de malo en que lo inviten. De Cacha no puedo decir nada de él porque no lo he visto desarrollando este rol antes, pero espero que cumpla con su labor adecuadamente. Balleste creo que es el único juez del que tengo un poco de dudas por sus veredictos pasados en la nacional de Perú y Venezuela en el año 2019. Sin embargo, confío en que no votará algo descabellado. Y en cuestión a Fox, para quienes no lo conocen, es la cabeza encargada de dirigir a Raptonda aquí en Perú. Lo considero un buen juez, tiene la suficiente experiencia como para estar en una internacional de este calibre y me alegró bastante esta noticia. Felicidades y que sigue esforzándose que su trabajo ya está dando frutos. Bueno muchachos, ahora nos movemos a Argentina y es que ya han confirmado la segunda jornada que va a ser el miércoles 29 de diciembre en Buenos Aires. Por cierto, en FMS España han anunciado una nueva batalla, la cual es Sarasocas contra Sasco. Y mientras estaba grabando este video me enteré que anunciaron la jornada número 3 para FMS Perú, la cual se va a realizar en El Callao. A este ritmo, la FMS Perú va a ser la primera en terminar. Finalmente el día de hoy, 7 de diciembre, se llevó a cabo el evento de The Fucking King, en el cual se enfrentaron en la final Mecha contra Chuty y ganó Mecha. Por cierto, respecto a Supremacía Internacional, ya han anunciado los últimos campeones quienes van a estar participando. De Paraguay, El Salvador, Ecuador y Panamá, Darax, Odil, Nost y Punch. Ellos agregan a la gran lista de Freestylers que ya está hecha y recuerden que este evento no va a tener streaming, al menos no ha sido confirmado hasta ahora. Sin nada más que decir gente, muchas gracias por quedarse hasta esta parte del video. No se olviden suscribirse, dejar su like y nos vemos en un próximo video. Adiós.